Al mismo tiempo, Jorge Claros, volante del Real España, pidió que no se genere ningún conflicto en el equipo. Escuchemos su petición. Nunca he tenido redes sociales. Respeto que de ustedes, la misma gente tenga redes sociales. Lo que diga, y vamos a hablar con nombres propios, lo que diga Mateo, lo que diga Elías, lo que diga Fuad, creo que eso siempre lo he respetado. Lo que digan ustedes, la misma visión, creo que estamos expuestos a las críticas y de esto vivimos. A venir a pelear, creo que más bien tenemos que hacer una sola causa, un solo nudo para que esto salga adelante. Aquí creo que si nos peleamos entre nosotros mismos, nos vamos a volver locos. O sea, somos conscientes de que no se arrancó bien. Hay que ser objetivo, hay que ser claro. Nosotros mismos, los jugadores, tenemos que ser críticos y darnos cuenta que estamos en un equipo grande. Y como tal, nos tenemos que comportar tanto fuera y dentro del campo. De que trabajamos, de que somos unos privilegiados.